Alecí, 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 Alecí Alecí, 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 Alecí Tengo un equipo que llevo en mis arque Es de San Lucas, ciudad de mi alma Diste de blanco con sal de mis aves Y ese verde de mar y mi esperanza Tengo un equipo de gente sencilla Que los defiende en todos los marineros Tiene solera de mi manzanilla Y los cojones de un hombre con cero Alecí, 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 Alecí Es de San Lucas y todos los saludos Y es Andarú y el orgullo de España Es que mi Alecí, mi Alecí, mi Alecí Es que mi Alecí lo llevo en el alma Es de San Lucas y todos los saludos Es de San Lucas y todos los saludos Y es Andarú y el orgullo de España Es que mi Alecí, mi Alecí, mi Alecí Es que mi Alecí lo lleve en el alma Es de San Lucas y todos los saludos Y es Andarú y el orgullo de España Y es que mi Alecí, mi Alecí, mi Alecí Es que mi Alecí lo llevo en el alma Es de San Lucas y todos los saludos Y es Andarú y el orgullo de España Y es Andarú y el orgullo de España